Seguimos en Una Vida a la Semana, la verdadera vaina del fin de semana. Así es, el programita más chulo de la televisión dominicana, que estamos calentando el carnaval un poco con los muchachos que estaban aquí con nosotros. Sí, de Nigga Drums. Me dicen, Eve, que tú en Mao bailabas en la comparsa y le dabas hasta abajo, me dicen. Sí, la comparsa sí, pero cuando yo veo los Nigga Drums lo que me suena es como batum balé, como... ¿Tú sabes? ¿Tú no le dabas el batum balé? No, batum balé no, comparsa, no es lo mismo. Y algo más pronunciado. Sí, algo más de brillo y lentejuela, ¿tú entiendes? Ya. Pero nosotros tenemos un grupo ahí a continuación que viene en nuestro segmento Made in Rd, que si de baile saben, saben, pero mucho. Vamos a verlo. Sangre mulata. ¡Ay! Nosotros somos Sangre mulata y somos un talento Made in Rd. ¡Hurray! ¡Hurray! Sangre mulata es una institución sin fines de lucro. Es un ballet folclórico en el que estamos buscando nuevos talentos de estos muchachitos y muchachitas que están en los sectores, ya tú sabes, medio marginados. Y como folclóricos que somos, nosotros buscamos ese tipo de personas porque es la que nos da el apoyo, es la que le gusta, es la que se entrega, es la que viene un día como hoy, domingo, sin uno darle un pasaje, sin uno darle un centavo. A menos que no haya una motivación de una presentación que tú le das, qué sé yo, el transporte, pero Sangre mulata es una institución que es abierta para aquella persona que puede ser de teatro, puede ser un músico, puede ser un joven que quiera crecer como artista. Fíjate, diciéndote la verdad, porque hay que hablar con la verdad, nosotros luchamos hasta hacer una fundación, logramos que por medio de fundación, cultura o bien el gobierno, nos hiciera fundación y nos pasaban una simple cuota de 10 mil pesos. Luchamos, 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 hemos llegado a 20 mil pesos. Además de que con lo que nosotros ganábamos bailando, era que comprábamos los vestuarios, los instrumentos, ya después que ellos nos dan esa cuota, entonces nosotros hasta fiesta le hacemos a los muchachos de Navidad. Pero con eso es que no hemos mantenido. Si a alguno le falta algo, tú le das el pasaje. Pero es a fuego y sangre, es a modo de lucha. Y nos dan esa humilde cuota y con eso nosotros nos hemos abastecido. Pero necesitamos salir del país y no hay apoyo. Hemos rodado desde la Plaza de la Cultura hasta aquí. ¿Qué sucede? Que nosotros ensayamos aquí siempre solo, solo, pero ahora no han cambiado la etapa, porque ahora ya el centro es, ¿cómo te digo?, limpio, adecuado. Entonces ahora un día ensayamos dentro de la glorieta y otro día ensayamos donde podamos. Podemos ensayar aquí, podemos ensayar en el gimnasio, donde no hay. Y así nosotros hemos preparado todos nuestros eventos, por grandes, pequeños que sean, aquí lo hacemos. Nuestra formación académica, la mía en particular, puedo decirte que acabo de graduarme de licenciatura en educación y yo hice una texta sobre el folclor dominicano, sobre nuestra cultura. ¿Por qué? Porque sentía o siento que no tenemos apoyo de la sociedad dominicana. Nosotros salimos del país y nosotros somos, mira, como una orquesta de la más cara. Así somos nosotros cuando salimos del país. Pero en cuanto a Luisa Guillermina Félix, que es la que trabaja en la academia, es licenciada también en educación básica de la UAS y tiene todos los conocimientos de todos los cursos del folclor. Si te hablamos de fuera del país, en el 2014 estuvimos de Europa en gira de dos meses. Hemos estado en Disney por dos veces, de dos meses de estadía allá. Hemos estado en Curaçao, en Haití, en Colombia, en México. Hemos estado en New York. Nosotros hemos conocido, nos sentimos cómodos porque nos identifica. Siempre la gente hace la pregunta de por qué sangre bulata. Somos una raza de mezcla, no somos puros. Si tú te pones en amarillo, mestizo, por aquí pasó toda la raza. Entonces nosotros hacemos merengue, hacemos machacoque en negro, hacemos bambulaca de raza negra, hacemos pasapieques del campo, hacemos mangulina, que es la contradanza del centro de Europa, carabiné, viene de Europa. Es una mezcla. Aquí en la ciudad trabajamos siempre en la Fortaleza Osama, en Hora Loca. Trabajamos en 15 años, trabajamos para las escuelas. Hacemos siempre eventos para las escuelas. No así en Bellas Artes, sino dentro de los mismos centros educativos. Nos solicitan, trabajamos para las iglesias. Nosotros hacemos todos los tipos de eventos. Y lo hacemos de acuerdo a como son los bailes, así llevamos al lugar que vamos a presentar. Nosotros somos Sandra Murata y somos un talento madre y de él.